Hola, soy Sor Pilar Moreno y pertenezco a la Congregación de Siervas de María, Ministras de los Enfermos. Pues la razón y el fundamento de mi alegría como consagrada es sentirme amada y llamada por Jesús para vivir su vida y su misión junto a los enfermos y personas necesitadas desde un carisma como Sierva de María. Esta alegría que siento y esta satisfacción plena de sentirme querida y de poder querer a los demás es algo muy profundo y que no te puede quitar nadie. Esa es la gran alegría, que no se nos va ni con los problemas, ni con la enfermedad, ni con que te vaya bien o te vaya mal en cualquier situación, sino que está muy profunda, nadie te la puede quitar y es un motor que ilumina tu vida, que le da fuerza y además sabes que en la vida eterna vas a disfrutar plenamente de esto que ya tienes, pero mucho más.